Si siento que las energías de abundancia y prosperidad se están alejando de mi vida, miro a mi móvil celular, porque aquí tengo algo que me hace inspirarme, me hace sentir confiado que la abundancia y la prosperidad va a llegar a mi vida. Lo que yo tengo, te lo voy a enseñar a ti, no sé, pero sí te voy a enseñar que puedes poner tú, porque cada persona es un mundo, cada conciencia es de una manera, cada quien tiene su vivencia, cada quien tiene su gusto y cada quien tiene su experiencia. Pero te voy a enseñar qué tipo de elementos es el que debes colocar acá en lo que es el fondo de tu celular, que cuando tú lo abres es lo primero que ves e inmediatamente te vas a mantener conectado a la abundancia y la prosperidad. Puedes considerar que es un amuleto, si quieres decirle de esa manera. Por eso te voy a hablar de varios amuletos que puedes llevar contigo. Recuerda que al final tú debes escoger lo que más viviré contigo, lo que te haga sentir más cómodo, lo que te haga sentir mejor, lo que sientas, confianza en ello, lo que sientas que es lo que te va a conectar con la abundancia y la prosperidad. O sea, yo coloco esto acá en la imagen de fondo, en lo que es el fondo de pantalla, como se llama, de mi móvil celular, pero tú puedes colocar algún tipo de cosa parecida que te venga a ti del corazón y te inspire o puedes llevar cualquier otro amuleto contigo. ¿Por qué los amuletos? Porque los amuletos lo que hacen es conectarte con esas energías. Cuando tú pones tu emoción, que ese es todo el secreto, cuando tú pones tu emoción de confianza, de que ese amuleto, de que ese objeto, de que ese talismán te va a ayudar a lograr lo que tú deseas, esto no tiene nada que ver con la brujería ni con la soparchería, sino simplemente con la inspiración. Cuando yo creo que lo que tengo acá, en mi móvil celular, acá en la pantalla de fondo, es una conexión con la abundancia y la prosperidad, cada vez que lo veo siento la emoción de abundancia y prosperidad, y además he transmitido a esa imagen que está acá, mi abundancia o mi emoción de abundancia y prosperidad. Igual lo puedes hacer con cualquier otro objeto, te voy a nombrar varios acá, para que escogas lo mejor contigo. Y al final te digo que puedes poner en tu móvil celular una forma mucho más moderna y mucho más actual de cómo llevar algo que te inspire para conectarte con las energías de alta frecuencia, abundancia y prosperidad, en lo que quieras. No solo dinero, amor, salud, y en lo que quieras. Entonces, veamos el primero. En primer lugar, vamos a hablar de algo que sea familiar, lo cual te causa unas emociones muy positivas. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser una fotografía, puede ser una prenda, especialmente una prenda de joyería, algo que te inspire mucho amor. Y esa inspiración con el amor, ese contacto especial con las cosas que te inspiran amor, es muy importante para empezar a vibrar muy alto. ¿A qué me refiero? De repente a un reloj que te regaló un ser querido, que probablemente ya no está con nosotros, o puede estar con nosotros, o no tiene que haberse ido, pero tú le tienes mucho cariño a ese objeto. Unos arcillos, un collar, una pulsera, un prendedor, hasta un pin. Cualquier cosa que no tiene que ser de lujo ni debe costar mucho dinero para que verdaderamente se pueda convertir en un amuleto que tenga el poder suficiente para conectarte con la abundancia y la prosperidad. Dime en comentarios si tú tienes algo que verdaderamente amas mucho, que te regaló alguien, algún objeto de este tipo. Tipo joyo, tipo prendedor, tipo reloj. Ojo, cuando yo he hablado por ahí que los relojes no se deben regalar, ni se deben aceptar, eso lo dice Frenchui, ¿ok? Yo te estoy hablando de un reloj que te haya regalado una persona que amas mucho, que es tu madre, tu padre, qué sé yo, alguien que recuerdes mucho, un hijo, lo que sea. ¿Ok? Quede claro eso. El Frenchui ya es otra posición, otra visión que yo he enseñado acá también, pero tú escoges lo que tú más creas y lo que tú pienses más adaptado para ti. Entonces, cualquiera de estas cosas que puedas tener para que cada vez que la veas, que cada vez que la tengas contigo y la sientes y la toques, o cada vez que le pases la mano, cada vez que mires la hora, o cada vez que veas la fotografía, si es una fotografía, cada vez que abres tu cartera la tienes ahí en primer lugar, ahí apenas se abre la cartera, se ve, que te haga inspirar, que te haga sentir amor, es muy importante para mantener una conexión excelente con la abundancia de la prosperidad. Así que lo primero que te recomiendo, si vibras con ello, no significa por esto que no puedes usar todas las demás, también las puedes usar, pero si vibras con ello, pues lo primero que te recomiendo que coloques es eso, algo que te hayan dado y que por lo cual tú sientas mucho amor. Otra posibilidad u otra cosa que puedes colocar en tu bolsillo, en tu cartera, llevarla como pulsera, llevarla también como zarcillo, pero no ahora que te lo regalaron, sino que lo vas a tener tú, lo vas a mandar a hacer si es posible, y si no lo vas a guardar en tu cartera, son las famosas piedras o cuarzo. Las piedras o cuarzo ya sus poderes se conocen, la capacidad de canalizar energías positivas son conocidas, ojo de tigre, pirita, hay muchas, hay muchas, tú tienes que averiguar un poco en esta comunidad de mis amigas, pero hay videos donde hablo de muchas de ellas y cuáles son sus propiedades. La pirita es la más famosa de todas, la pirita es la que más se relaciona con el dinero, con la abundancia económica, así que eso es lo que estás buscando, es abundancia económica, te recomiendo que sea la pirita. La pirita la puedes llevar en tu cartera, la puedes llevar a un bolsillo, o te la puedes colgar, puedes poner una cadenita o poner un cinto que le mandas a colocar una piecita donde se pueda amarrar algo para colgarte en el cuello o una cadena, lo puedes usar piritas en los arcillos, puedes usar pirita como tú quieras y la pirita es un buen cargador de energía. Cuando tú intencionas la pirita, cuando haces un trabajo sobre la pirita, como te dije, puedes usar ojo de tigre, puedes usar cualquier otro tipo de cuarzo, pero la pirita es la ideal para el dinero. Cuando tú intencionas sobre la pirita, la pirita lo que hace es cargarse de energías de tu emoción positiva, de tu deseo de tener abundancia y prosperidad y empieza a conectarte alrededor con energías de abundancia y prosperidad. Recuerda que lo he dicho muchas veces, conectarte alrededor con energías de abundancia y prosperidad lo que significa es conectarte con las posibilidades, conectarte con el hecho de personas, cosas, situaciones, información que te va a llevar a tener abundancia y prosperidad. pirita para el dinero, pero puedes buscar cualquier otra piedra, se la busca, es de otro tipo, si es de amor, de salud, etcétera. Hay muchas, y como te dije en esta comunidad de amigos, amigas prósperas, puedes buscar ahí en mi canal clicando sobre mi nombre, HG Sibeli, se te va a abrir el canal, tienes varias pestañas, está video, cliques en video y empiezas a buscar en los videos hasta que consigues sobre todas las piedras que puedes, o cristales que puedes usar como amuleto, como talismán, como apoyo, como muleta para que te conectes a la abundancia y a la prosperidad. La tercera posibilidad, ¿cuál es? La tercera posibilidad, si crees en el tarot y si crees que en la fuerza de las cartas del tarot, puedes escoger una carta del tarot al azar, al azar, totalmente al azar, no tienes que escoger, si hay alguna que te llame mucho la atención, podrías escogerla, pero no te lo recomiendo porque según los tarotistas, el tarot tiene de por sí, el simbolismo del tarot está cargado de energías, recordamos que todo es energía, ¿no? Entonces, el simbolismo del tarot está cargado de energía y por lo tanto, estas energías las vas a notar siempre, estas energías pueden ser negativas y te pueden influir. Entonces, lo mejor es, aunque sea al azar, como tu búsqueda y tu intención es de abundancia y prosperidad, vas a cargar primero el mazo del tarot, te vas a quedar viendo el mazo del tarot durante un largo rato y después de un rato largo que lo estés observando y estés emanándole toda la energía que tú quieras emanarle sobre abundancia y prosperidad, lo que te recomiendo es que agarres o bien lo abras un abanico frente a ti en una mesa o bien lo agarras en tu mano y tantees sin ver preferiblemente hasta sacar una de las cartas del tarot. Cuando tienes esa carta del tarot contigo, el tarot te la dio. Te la entregó, te la puso en tus manos y te la puso en tus manos ¿para qué? Para que te ayude en la búsqueda de la abundancia de la prosperidad. ¿Por qué te va a ayudar en la búsqueda de la abundancia de la prosperidad? Porque tú lo pediste, porque tú lo intencionaste de esa manera, porque tú trabajaste sobre el mazo de cartas de esa manera para que esa carta del tarot sea tu conexión con la abundancia de la prosperidad. ¿Qué vas a hacer después con tu carta del tarot? La puedes mantener dobladita dentro de tu cartera, la puedes llevar dobladita dentro de tu bolsillo, donde tú quieras, la mantienes contigo como parte elemental de ti. Hay algo que puedes hacer también interesante, ¿no? Después de que escojas la carta, si tienes un dinerito que puedes invertir en eso, te puedes mandar a hacer una placa con la carta del tarot y te la cuelgas acá, una placa con la carta del tarot y te la cuelgas acá. Esta te cuesta un poquito de plata, la anterior también de los cristales pues tienes que comprarlo, pero la última que te voy a decir con el móvil celular no te cuesta dinero, es muy fácil y puede ser muy inspiradora porque el celular total lo estás viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí siempre vas a tener la conexión con la abundancia de la prosperidad. Pero hablando de la carta del tarot te puedes hacer esa placa para mantenerla en vez de tener una carta que se te va a deteriorar, se te va a doblar, se te va a salir como son de cartón, se van a empezar a dañar, pues simplemente te puedes mandarse una placa con la carta del tarot y mantenerla colgada contigo o mantenerla guardada en una cartera, en fin, en el bolsillo donde tú quieras. Posibilidades en muchas, un poquito de imaginación y un poquito de deseo de cambiar la vida. Si ponemos un poquito de cada una de esas cosas podemos acercarnos mucho a las cosas que queremos. Antes de decirte que hay que usar un móvil celular te invito a que formes parte de esta comunidad de amigos y amigas prósperas si aún no formas parte. Aquí se está aprendiendo mucho y hay muchas personas que lo dicen y están cambiando su vida. Mucho contenido para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual. En fin, aquí entre todas las redes sociales somos más de un millón cien mil amigos prósperos y creciendo día a día por esos cambios que están sucediendo en gran cantidad de amigos y amigas prósperas. No te quedes afuera, suscríbete, clica en la campanita y en la palabrita a todos y así no te pierdes ninguno de los contenidos. Con el celular. ¿Qué podemos hacer en el móvil celular? Podemos poner como fondo de pantalla en nuestro móvil celular una imagen que nos inspire abundancia y prosperidad. Preferiblemente si es una imagen espiritual, preferiblemente, no obligatoriamente, que es claro. Yo puedo poner en el fondo de pantalla de mi móvil celular unos lingotes, la foto de unos lingotes de oro porque para mí eso es lo que yo quiero, es con lo que vivo, es con lo que me siento cómodo. Pero preferiblemente sería bueno que pusiera una imagen que me inspire espiritualmente a la abundancia, por supuesto, a la prosperidad, a la abundancia, al dinero, etcétera. Yo tengo una que me inspira espiritualmente, no te la voy a enseñar y no te la voy a enseñar porque es mi imagen, es algo privado como debes hacer tú con la tuya. Tu imagen es privada, es tuya y la debes de tener allí. Si por alguna razón alguien la ve y te pregunta por qué tienes eso, simplemente no tienes por qué dar explicación, tú no tienes que darle explicaciones a nadie de lo que tienes en tu móvil celular. Puede pasar que en algún momento quieres mostrar a alguien algo y te cae la pantalla y te entra en el fondo de pantalla. Bueno, no importa, tú no tienes que estar explicando. Porque esas personas que tienen miedo de poner las cosas, ¿qué van a pensar cuando yo pongo en el celular y la gente va a hablar de mí? Esas personas nunca van a lograr nada en la vida, pero nunca van a lograr nada en la vida. Las personas que piensan así nunca van a lograr nada en la vida. Tú lo pones y simplemente lo dejas allí porque te inspira. Ahora, ¿qué puede ser? Mira, desde creencia, un Buda, si crees en esto, en esta parte de la creencia del Budismo, pues ponerte de repente la imagen de un Buda como fondo de tu celular. O si crees más en dioses hinduistas, pues, qué sé yo, cualquier diosa de la abundancia de la prosperidad de hinduismo. Si eres muy católico, de repente pon una imagen que representa en el catolicismo la imagen de la abundancia de la prosperidad. Ojo, las religiones no son espiritualidad, pero como mucha gente la asocia de esa manera, porque hablar de religión no es hablar de espiritualidad, pero como mucha gente la asocia de esa manera, de repente te basta con la imagen de una persona llena de energía, o sea, energía que la rodea, o la imagen del cielo. Lo que para ti inspira abundancia y prosperidad, pues esa imagen la vas a poner en el fondo de tu móvil celular. ¿Cuál es la ventaja? Que tú vas a abrir ese móvil celular cualquier cantidad de veces al día, porque se ha vuelto parte de nosotros, una parte más de nosotros, y por lo tanto tú vas a abrir ese móvil celular decenas y decenas y decenas de veces al día. Y cada vez que lo abres vas a tener la conexión con esa imagen que tienes allí. Preferiblemente que sea una imagen colorida, una imagen que inmediatamente te llame la atención, inmediatamente haga que tus ojos se enfoquen, que sea una imagen muy colorida. Si consideras que esa imagen puede en algún momento dejar de llamarte la atención, pues lo que haces es cambiar tu imagen por otra que te sigue inspirando lo mismo y vas variando las imágenes cada equis tiempo. Pero bueno, que la tengas ahí es que siempre vas a estar conectado porque siempre vas a estar viendo la imagen, siempre vas a estar viendo la imagen. Inclusive cuando agarras el móvil celular y te sientas muy mal y vas a llamar a alguien cuando me siento, me siento, el dinero no me llega y abro mi móvil celular para llamar a alguien lo primero que me va a aparecer la imagen. Y como tengo lo que se dice en PNL, un anclaje con esa imagen, inmediatamente me voy a sentir emocionado porque cuando vaya a poner esa imagen, obviamente como hicimos con los cristales, como hicimos con las cartas de tarot, como hicimos con las prendas, estamos siempre manteniendo una emoción propia con la que vamos cargando lo que estamos usando como amuleto. Así, que sería bueno que pongas una imagen en tu celular, además es que puedes usar cualquiera de las otras también, o las todas, puedes usar todas, todo este tipo de amuletos, talismanes, etcétera, como lo quieras llamar, para que te conecten y te mantengan conectado con la abundancia y prosperidad. Es posible, es bueno, no, no te lo voy a mostrar, es posible, es bueno, se logra, es un conector, una muleta que te va a ayudar muchísimo a mantener la alta vibración, así que, ¿por qué no hacerlo? Escribe en comentarios, creo en mi proyección de energías positivas, creo en mi conexión de energías positivas. ¿Y por qué vas a escribir eso? Porque tienes que creer que tú eres capaz de mandar esas emociones al objeto que hayas escogido y te lo vas a empezar a repetir a ti mismo para que creas en las posibilidades que lo puedes lograr. Como amigo próspero o amiga próspera que eres, escribe eso en comentarios. Si no quieres escribirlo, pero quieres manifestarte porque eres un amigo próspero o una amiga próspera y no quieres pasar por debajo de la mesa, porque seguro que si quieres pasar por debajo de la mesa no lo eres, puedes escribir cualquier otro comentario, pero siempre escribe. Comparte este video, compártelo por las redes sociales, compártelo por WhatsApp, recuerda que este tipo de temas te va a ayudar muchísimo y puede ayudar a muchísimas personas, por eso comparte este video, este contenido. Un dedito arriba y un me gusta, me ayuda mucho para saber si te está gustando este contenido, si te está ayudando verdaderamente a hacer cambios en tu vida y crearte más contenido para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual. Mis redes sociales arroba hsbl coache en Instagram, hsbl en TikTok y hsbl.escriptor en Facebook. Como te dije, muchas personas en muchas redes sociales, te invito a que también vayas por allá porque vas a conocer mucho más material para que cambies tu vida. Este video que está apareciendo en este momento acá, puedes clickearlo y vas a ver muchísimo y vas a aprender muchísimo para que definitivamente tu vida sea la que siempre has soñado. Amigo próspero, amiga próspera, clickeá en el video ya. Un abrazo de prosperidad. uuu Violence de folga 9 9 9 10 20 11 15 00